Antonio y Valentín, si música no hay fiesta, y si la música de los gaiteros, mira, si es de Altamajor, aquí no hay fiesta. Hombre, por supuesto, vos que no hay fiesta. Esto es lo que anima, hombre. Esto es muy festiva, la luzaina, y muy agradable. Así que nosotros seguimos con nuestra música, que es lo más grande del mundo. Nos hace vivir con alegría. Bueno, Antonio, qué orgullo, los gaiteros nos animando, y la gente que está de vosotros, siempre repartiendo alegría por todos lados, ¿no? Bueno, nuestra misión es esa, hacer felices a donde quiera que vayamos. Llevamos ya muchos años juntos, somos un grupo de padres e hijos, nos llevamos muy bien. Nuestra misión es, donde quiera que vayamos, hacer feliz a la gente, hacer lo que la gente nos pida, y mientras podamos, los padres ya no podemos tirar mucho, pero nuestros hijos seguirán con el mismo grupo, llevando alegría e ilusión por donde quiera que vayamos. Muy bien. Gracias.